A Bailar A Bailar A Bailar, A Bailar Alegra sevillana Todo el mundo a bailar A Bailar, A Bailar A Bailar Ven conmigo a bailar Desde el Peñón de la Mata Baila Granada Baila Dime que tú me quieres Que de pena mueres Si no estás conmigo Te digo este piropo Y es que ya estoy loco Viva San Antonio Bendito Baila Derrama tu salero Por todo tu pueblo Es una maravilla Y que digan tus manos A la gloria Vamos llevando la gracia Aprendía Ole La noche cartujana Niña enamorada Flor de Andalucía Que viva la alegría Del luchado de Mendoza Vamos a bailar A bailar A bailar Y a bailar Alegra sevillana Todo el mundo a bailar A bailar A bailar Y a bailar Ven conmigo a bailar Desde el llanete al mercado El arte ha arraigao Baila Al son de la guitarra Cogollera Guapa Gitanos Y payo Cogollos de la vega Lleva por bandera Mucho arte En todos sus barrios Baila Y camina por sus bares Tómate una caña Vive la alegría Disfruta de su ambiente De su buena gente Que siempre hay de noche Y de día Ole La noche cartujana Niña enamorada Flor de Andalucía Que viva la alegría Del luchado de Mendoza Vamos a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A alegre sevillana Todo el mundo a bailar A bailar A bailar A bailar Ven conmigo a bailar Cogollos de adormecer Todo se apagar Baila Que siga la alegría Ha llegado el día Sala tu ventana Que abra la cortina Y que escuchen sus niños Con cariño alegre La palma Baila Baila Que ya vienen las cruces Se entienden las luces Ya está amaneciendo Vecinos y vecinas Preparan las mesas Que ya mismo estamos comiendo Ole La noche cartujana Niña enamorada Flor de Andalucía Que viva la alegría Del luchado de Mendoza Vamos a bailar